Después de que el Consejo Nacional Electoral de Colombia reconociera la personería jurídica de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, el nuevo partido político formado por miembros de la guerrilla, este anunció que Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko y excomandante de las FARC, sería su candidato presidencial. El anuncio impulsó una ola de reacciones, en su mayoría no muy positivas. El principal opositor a la firma del acuerdo de paz entre el Grupo Armado y el Gobierno, el expresidente y ahora senador, Álvaro Uribe, llamó a los candidatos del partido FARC, delincuentes de lesa humanidad, en una comparecencia ante el Congreso. Pero estamos preparados, estamos preparados para dar esta batalla. Hoy anuncian pomposamente las candidaturas de aquellos que están incursos en delitos atroces. Por otra parte, el candidato presidencial Rodrigo Londoño publicó en su cuenta de Twitter que la tarea de ser candidato presidencial que le delegó el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común la desempeñará con amor, entusiasmo y fe en la victoria. En las redes sociales también se observaron reacciones en contra de la candidatura a la presidencia de Timochenko. La aspiración de Timofarca a la presidencia sin aclarar los crímenes por los que está condenado es una bofetada a las víctimas del conflicto, dice uno de los tuits publicados en contra del exguerrillero. Sin embargo, también se ven mensajes positivos como este que reza, bienvenidos al mundo político, al mundo de las ideas. No votaré por ustedes, pero les reconozco el derecho a debatir sus propuestas. Los comicios presidenciales se llevarán a cabo en mayo del 2018, en los cuales Imelda Daza Cortés será la candidata a vicepresidenta, mando así el binomio presidencial. Daza es una de los sobrevivientes de los 5.000 miembros y más de 10 congresistas que formaron parte del partido Unión Patriótica que fueron asesinados entre los años de 1980 y 1990. Este partido se había creado en 1984, después de que el gobierno de ese entonces llegara a un acuerdo con las FARC. El gobierno establecía que el grupo armado tendría 5 puestos en el Senado y 5 más en la Cámara de Representantes durante las elecciones del año que vienen y las del 2022.